Hola, ¿cómo están? Un saludo para todos. Muy contento de empezar a vestir acá y de nuevo estar por estos micrófonos. Perónimo, usted es el actual campeón de la Vuelta Nacional del Futuro. Se gana este premio de montaña porque si usted logra terminarlo ya es el campeón. Matemáticamente lo eres. Sí, pues quedo demasiado contento. El equipo desde la madrugada me dijo que tenía que irme por estos premios de montaña ya que ayer pues perdí un poco de tiempo pero tampoco podemos descuidarnos con la general. Pues siempre se puede luchar pero los premios de montaña estaban más cerca. Me sentí muy bien en la subida y ya hicimos el ataque y nos fuimos en un grupo y entonces ya fuimos resolviendo por medio de la carrera. ¿Usted cumplió la tarea en el día de hoy por parte del equipo Teensis de Crédito? Uy, sí, quedamos más que contentos con lo que hicimos hoy porque fue lo programado ya que ganamos tres premios de montaña.